Buenas noches. Hoy vamos a continuar con los temas que habíamos tratado previamente. Vamos a hablar del Dolayli Andatum, que es prácticamente el estilo directo. Pero en este caso vamos a hablar de Emir Kipi, o sea, imperativo. Vamos a hablar de la sorda. Bueno, ya recordamos muchos temas previos. Habíamos hablado del Emir Kipi en temas anteriores, en videos anteriores. Entonces, en este caso vamos a hablar de cómo narrar los hechos. Cómo decir que alguien me dijo que yo hiciera algo o alguien dijo que alguien más hiciera algo. Entonces, hay que aprender a decir este tipo de afirmaciones para entender. Entender, digamos, cómo expresarnos y cómo seguir órdenes también, porque es importante. Vamos a continuar con esto. Primero que todo, entonces, les quiero recordar que el Dolayli Andatum, en español se llama estilo indirecto. El estilo indirecto, como tal, reproduce las palabras de otra persona, adaptándola a ciertas referencias temporales locativas del discurso original a la situación del hablante. Uy, me disculpan, ahorita no estoy hablando bien español. Bueno, básicamente es eso. Entonces, lo que hace es simplemente convertir lo que otro dijo, transmitir una orden de otro o transmitir el mensaje de otro a través de otra forma de, digamos, de generar oraciones. Más o menos eso sería. Entonces, digamos, digamos, por ejemplo, en este caso, cuando dice aquí, Anem bana jamlari silmemis choi ledi, ¿cierto? Anem bana jamlari silmemis choi ledi, quiere decir, quiere decir que mi madre, ¿cierto? Mi madre me dijo que yo, ¿cierto? Limpie los vidrios. Cuando estoy hablando de los vidrios, estoy hablando de las ventanas. ¿Cierto? Limpie los vidrios, limpie los cristales. Estoy hablando de las ventanas. Otro. Por ejemplo, aquí dice, Ven sana o deflerimi, perdón. Ven sana o deflerimi, perdón, ven sana o deflerimi japoneso ledim. Cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo prácticamente, yo te dije, yo te dije que hicieras o que hagas tus deberes o tus tareas, como lo llaman. yo te dije que hagas sus tareas, ¿cierto? Esto es un ejemplo. Otro caso aquí, por ejemplo, estaremos diciendo tú le pediste que viniera, ¿cierto? O también se puede entender como tú quisiste que viniera, ¿cierto? ¿cierto? Que él o ella viniera. Prácticamente es lo que estamos diciendo aquí. Vamos a ver por qué ocurre esto. Pero primero, entonces, quiero que aclaremos cuáles son las diferencias aquí. Primero, este es el estilo indirecto. Bueno, estas son las oraciones en estilo indirecto. Para entender el estilo indirecto, hay que entender el estilo directo. Bueno, ¿cierto? El estilo, el estilo directo es este. Que le llamamos Dorutan Anatum. Voy a añadirlo aquí. Para un momento. El Dorutan Anatum. Dorutan Anatum es el estilo directo en el español. Conocemos. Entonces, el estilo directo, ¿de qué se trata? Se trata prácticamente de reproducir de manera literal lo que otras personas dicen. Y eso, lo que vemos cuando lo decimos, lo metemos dentro de unas comillas, ¿cierto? Lo colocamos dentro de unas comillas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ocurre este estilo directo? Por ejemplo, Estaremos diciendo esto. Entonces, ¿cómo te entendería en español? Mi madre me dijo, me dijo, limpia los cristales, los vidrios. Básicamente, eso es estilo directo. Cuando ustedes quieran entender de qué se trata estilo directo. Ahora, por ejemplo, ven sana, de Flerín y ya, de DIM. Yo te dije, haz tus deberes, tus tareas. Yo te dije, haz tus tareas. Estamos hablando de manera directa. Esto se llama estilo directo. Ahora, ten una Gale de DIM, ¿cierto? Tú le dijiste, ven. ¿Cierto? Tú le dijiste, ven. Eso es estilo directo. Para los que no entienden lo que se trata de estilo directo e indirecto. Bueno, entonces, si ustedes ven aquí en estos casos, voy a pasar estos ejemplos a otra diapositiva. Voy a pasarlos aquí a otra diapositiva. Diseño, comparación. Simplemente quiero que miren esto. cuando estoy hablando en estilo directo e indirecto. cuando yo estoy hablando de estilo directo e indirecto, miren los casos. En este caso, tenemos estilo indirecto versus estilo directo. Miren los dos casos. cuando veo aquí el estilo indirecto, ¿cierto? Vemos que, en este caso, prácticamente, se convierte todo lo que nosotros decimos a, vemos, una forma diferente. Nos convertimos en el turco estos, digamos, estas acciones. Por ejemplo, el verbo, aquí, esta acción, que es la acción SILMEC, ¿cierto? SILMEC. Lo convertimos a eSIMFIL. Eso es algo que habíamos visto la reunión anterior. ¿Cierto? Lo convertimos a eSIMFIL. Ahora, si vemos, vamos, voy a dejar esto aquí. eSIMFIL. Si vemos, este otro caso, YAMLARESIL, ¿cierto? YAMLARESIL. Aquí estoy, hemos colocado esta afirmación, literalmente, como lo dijo esa persona. En este caso, mi madre. No sé si me hago entender. Hay alguien que no haya entendido hasta el momento qué quiere decir, estilo indirecto y estilo directo. No, está bien. Se entiende, se entiende. Vale, esa es la diferencia. Miren aquí, Anem bana YAMLARESIL MEMISTEDI. Soyledi, perdón, soyledi. Mi madre me dijo que yo limpie los vidrios. Y aquí, Anem bana YAMLARESIL DIESSOILEDI. Acuérdense que este DIESSOILEDI puede ser reemplazado por DEDI, ¿cierto? Por el verbo DEME. Este DIE simplemente es un conector. Es un conector y normalmente se utiliza para conectar globitos, globitos de texto. Por ejemplo, este globito. Yo diría, imagínense un cómic, ¿cierto? Un cómic normalmente tiene unos globitos. Los cómics tienen unos globos y esos globos normalmente pues cuando los voy a pasar al texto literal, entonces normalmente lo cito de esta manera. DIESSOILEDIM. DIESSOILEDIM. DIES, depende del caso. O se puede decir simplemente DEDI, ¿cierto? DEMEC. Están los dos casos. Vamos a utilizar esos casos. Entonces, vemos este otro caso. VENZANA EUDEFLERINI YAPMANISSOILEDIM. ¿Cierto? VENZANA. Entonces, en este caso, vemos que está utilizando el posesivo en segunda persona, ¿cierto? YAPMANISSOILEDIM. Yo te dije que hagas sus tareas. Entonces, aquí cuando vemos aquí, VENZANA EUDEFLERINI YAPMANISSOILEDIM. Yo te dije haz tus tareas. ¿Cierto? Esa es la vemos, aquí vemos las diferencias. Otro contraste, por ejemplo, SEN ONDAN GELMESIN IZEDIN. ¿Cierto? Tú le pediste que viniera o tú quisiste que él viniera. Podemos traducirlo de dos maneras. O podemos, para que miren, aquí está el posesivo. Aquí trabajamos el ISIN PIL. Y aquí, SEN ONDAN GEL de DIN. Tú le dijiste VEN. Vámonos entonces entendiendo, digamos, hay alguien que no haya entendido entonces de qué se trata el estilo indirecto y el estilo directo. Perdón, Fabián, es de MEMI, MANI y MESIMI que se le pone al verbo en el estilo indirecto, ¿cómo se llama? Eso es lo que estuvimos trabajando en la reunión anterior en ISIN FIL. En ISIN FIL. Y simplemente era, digamos, básicamente la estructura, la estructura del verbo, ¿cierto? Tenemos el verbo más, el verbo o la raíz del verbo más el MA o el ME que correspondiera más el acusativo. Bueno, el acusativo no, sino más el posesivo. Vamos a ver más ejemplos cómo se utiliza. Ya claro, cuando es indirecto y directo, pero está a la hora de, no sabía cómo se llamaba eso. Muchísimas gracias. Sí, con gusto, eso se llama en este caso este verbo, el verbo SILMEC está en ISIN FIL, o sea, es un verbo, perdón, es un sustantivo verbal. Ya. Vamos, vale, con gusto, pero si lo vemos en el español, en el español se comporta, digamos, por ejemplo, en subjuntivo, pero bueno, digamos, el subjuntivo no existe en el turco. Entonces, vamos a ver, digamos, con las tablitas cómo es que funciona esto. ¿Por qué y para qué? Porque, digamos, esta es la forma más fácil de memorizar. Bueno, entonces, cuando vamos a utilizar el verbo SILMEC, ¿cierto? SILMEC, en lo que es el estilo indirecto, lo que hacemos, ¿cierto? Lo que hacemos es utilizar este tipo de estructuras. Por ejemplo, KIME, ¿a quién? ¿A quién se le dijo? ¿Cierto? ¿A quién? KIME, ¿a quién? ¿A quién se le dijo? ¿Cierto? ¿A quién se le dijo? ¿Y quién le dijo? Hay que recordar también eso. ¿Quién le dijo? En este caso, aquí yo lo dejé todo en tercera persona. ¿Por qué? Porque, pues, no sabemos, digamos, no sabemos, digamos, si soy yo, si eres tú, o quién fue quien dijo esa acción. Eso simplemente es un caso general. Entonces, de acuerdo al caso, vamos a jugar con ello. Con esto. Entonces, vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué es lo que quiso? ¿Cierto? NEI. ¿Qué es lo que dijo? Perdón. NEI. GITMEMI. ¿Cierto? GITMEMI. BANA GITMEMI SUILEDI. ¿Cierto? Me dijo, ¿Cierto? Dijo, me dijo que me fuera. ¿Cierto? Me dijo a mí que me fuera. Por ejemplo. En este otro caso, te dijo que te fueras. ¿Cierto? ONA GITMESINI SUILEDI. ¿Cierto? Le dijo a él o a ella que se fuera. ONA GITMESINI SUILEDI. ¿Cierto? Nos dijo a nosotros que nos fuéramos. ONA GITMESINI SUILEDI. Le dijo a ustedes que se fueran. ¿Vamos captando la idea? ONA GITMESINI SUILEDI. Le dijo a ellos o a ellas que se fueran. No sé si se van entendiendo. Perfectamente. Vale. No, no, Fabián. Perdón. Acabo de entrar y ando un poquito perdido. Trato de acoplarme a la clase. Vale, vale. Igual vamos a hacer varios ejemplos para entender de qué se trata esto. Sí, está bien. Gracias. Vale. Entonces, en este caso estamos tratando el estilo indirecto. Bueno. Vamos aquí con este otro caso. Por ejemplo, cuando tenemos la situación con MA, ¿cierto? Verbos que terminan en MA o en MAC. ¿Cierto? ¿QIME? ¿A quién? SUILEMEK. Estamos trabajando todavía con el verbo SUILEMEK. ¿Cierto? Por ejemplo, VANA KALKMAMI SUILEDI. Me dijo que me levantara. ¿Cierto? Me dijo que me levantara. SANA KALKMAMI SUILEDI. Te dijo que te levantaras. ¿Cierto? ONA KALKMASUNI SUILEDI. A él o a ella le dijo que se levantara. BIZE KALKMAMI SUILEDI. Nos dijo que nos levantáramos. SI SE KALKMAMI SUILEDI. A ustedes les dijo que se levantara. ONLARA KALKMAMI SUILEDI. A ellos o a ellas les dijo que se levantara. Entonces, estos son ejemplos. Ahora, si esta es la forma positiva, si esta es la forma positiva, hemos vivido una orden positiva, ahora imagínense cómo es la orden en forma negativa. ¿Cómo sería la forma? Esto es positivo. Voy a colocar aquí. OLUM LUM. ¿Cierto? OLUM LUM. Vamos aquí. OLUM LUM. Y la forma negativa, ¿cómo sería? OLUM SUS. OLUM SUS. OLUM SUS. Trocándole la negación al verbo GITMEMI. Exacto. Por ejemplo, en el caso de GITMEC, ¿cierto? Entonces, en vez de GITMEMI, sería GITMEMEMI. Y ya, digamos, aquí con esto le estoy añadiendo la negación. Sí, la negación. ¿Cierto? Perdón, voy a poner en turco. OLUM SUS. OLUM SUS. Entonces, BANA GITMEMI SOYLEDIN. Entonces, ya no sería BANA GITMEMI SOYLEDIN, sino que cuando vamos a decir de forma negativa, diríamos BANA GITMEMI GITMEMEMI SOYLEDIN. O sea, me dijo que no me fuera. En ese caso, estoy diciendo me dijo que no me fuera. SANA GITMEMI SOYLEDIN. Sería te dijo que te fueras. Pero si lo voy a decir de forma negativa, SANA GITMEMEMENI SOYLEDIN. Te dijo que no te fueras. En este otro caso, ONA GITMEME SINI SOYLEDIN. Sería de forma positiva. De forma negativa, ONA GITMEME SINI SOYLEDIN. Bueno, aquí vamos con otro. Por ejemplo, BISE GITMEME MISI SOYLEDIN. Positivo, de forma negativa. BISE GITMEME 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 GITMEMEMISI SOYLEDIN. Uy, acuérdame. BISE GITMEMEME GITMEMEME Uy, perdón. GITMEMEMISI SOYLEDIN. Bueno, luego me cuesta más. Entonces, SISE SISE GITMEMEMENISI SOYLEDIN. sería SISE GITMEMEMENISI SOYLEDIN. De tantas ms me cuesta mi pronunciar. Bueno, ONLARA ONLARA GITMEMEMEMENISI SOYLEDIN. Entonces, sería ONLARA GITMEMEMEMEMEMEMENISI SOYLEDIN. De forma negativa. Estaríamos diciendo lo mismo, pero de forma negativa. Aquí lo mismo. Simplemente le añadimos el MA. El MA. En cada uno de esos casos. El MA. Para convertirlo a forma negativa. Entonces, voy a poner un poquito esto aquí. Mostra activamente, si vamos a decir algo de forma negativa, por ejemplo, en el caso, digamos, primero, digamos, BANA CALPAMAMISOYLEDIN. O sea, me dijo que no me levantara. ¿Cierto? Sana CALPAMAMISOYLEDIN. Le dijo que no te levantaras. Ona CALPAMAMISOYLEDIN. Le dijo a él o a ella que no se levantara. Fize CALPAMAMISOYLEDIN. A nosotros nos dijo que no nos levantáramos. Fize CALPAMAMISOYLEDIN. Les dijo a ustedes que no se levantaran. Y ONLARA CALPAMAMISOYLEDIN. Les dijo a ellos que no se levantaran. O a ellas. Básicamente, esta es la forma en que uno, digamos, lo dice de forma negativa. ¿De forma positiva que está? Sí. Aquí está de forma positiva. O un do. Eso sería. Ahora vemos aquí con el verbo ISTEMEG. ¿Cierto? ISTEMEG. En vez de decir digamos SELEMEC, si dice ISTEMEG, acuérdense que el verbo ISTEMEG en español significa pedir o querer. Una de las dos. De acuerdo al caso. En fin. Pedir es querer algo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Entonces, si vemos con el verbo KIPMEG, ¿cierto? Sigue la misma estructura de la situación anterior. Pero en vez de KIME, sería KIMDEN. 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 Por ejemplo, BENDEN, SENDEN, UNDAN, BISDEN, SISDEN, UNLARDAN. Eso es lo que ustedes deben recordar. En este caso, ya no es ONA, BANASANA, sino KIMDEN. ¿De quién quiere eso? ¿Cierto? ¿De quién? ¿De quién quiere esto? Por ejemplo, BENDEN, GIITME MISTEDI. Quiere que me vaya. Me pidió que me fuera. Estaría diciendo eso. SENDEN, GIITME MISTEDI. O sea, quiere que te vayas. Quiere, te pidió que te fueras. Estaría diciendo eso mismo. UNDAN, GIITME MISTEDI. La misma situación. Quiere que él o ella se vaya. Le pidió a él o a ella que se vaya. Que se vaya. Otro sería, BISDEN. BISDEN, GIITME MISTEDI. Entonces, quiere que nosotros o nosotros nos vayamos. Quiere que nosotros o nosotros, nos pidió a nosotros o a nosotras que nos vayamos. Sigue siendo la misma estructura. Y así sucesivamente. Sigue siendo lo mismo. UNDAN, BISDEN, GIITME MISTEDI. Sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es que, miren, cuando estoy utilizando el verbo SELEMEC, tiene dirección. ¿Cierto? Y cuando estoy utilizando el verbo ISTEMEC, tiene un origen. Eso es lo que debemos tener claro. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos para poder captar mejor la idea. En forma positiva, es esta. En forma negativa, sucede lo mismo. Le añadimos simplemente un ME o un MA adicional. Vamos a ver este caso. Por ejemplo, ¿Cómo lo diríamos con el verbo SELEMEC? ¿Cómo lo diríamos con el verbo SELEMEC? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera participar? Muy bien. Esta es correcto. Muy bien. Entonces. Muy bien. Vamos con otro caso. Vamos ahora con el verbo ISTEMEC. Mi papá me pidió. ¿Cierto? Vamos ahora a decir mi papá me pidió. En vez de decir mi papá me dijo, vamos a decir mi papá me pidió o mi papá quiere. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Quién quiere participar? ¿Parta? A ver si sería Babam Benden, puede ser. Exacto. Babam Benden. Aksham Ebe. Aksham Ebe. El otro quedaría todo igual. Erken. Erken. Yelmeni. Yelmeni. ISTEDI. ISTEDI. Exacto. ISTEDI. Muy bien. Recordemos eso, ¿Cierto? Recordemos eso. Digamos, digamos, ¿A quién? ¿Cierto? ¿A quién? BANA. ¿Cierto? BANA. ¿Cierto? Benden. ¿Cierto? Recordemos eso. Entonces, BANA y el MEMI se le di. Entonces, recordemos que aquí al MEM, ¿Cierto? Le añadimos simplemente el posesivo. O bueno, se memoriza en la tabla tal como está. Es igual a los posesivos. Ya lo habíamos trabajado previamente. Y recuerden, aquí es SOYLEMEX y ISTEMEX. Siempre que utilizamos el verbo SOYLEMEX es con el de dirección. Fabián, disculpa, una pregunta. ¿Eso nada más con esos dos verbos nada más? Sí, básicamente. Ajá. Sí. También hay otros casos, tenemos también otros casos, pero vamos a trabajarlos luego. Vamos a trabajarlos con más detalle. Bueno, esto simplemente es una introducción, pero entonces para que ustedes se vayan acostumbrando, por eso preparé este tema. Entonces vamos a verlo en canciones, vamos a verlo en otro tipo de situaciones, para que ustedes vayan entendiendo mucho mejor esto, porque la verdad esto se utiliza muy a menudo. Bueno, ¿alguien quiere participar en este caso? El profesor le dijo a los estudiantes estudien para el examen o trabajen para el examen. ¿Quién quiere participar? Yo, Fabián. Estoy un poco más confundida, pero bueno. y estaría diciendo lo mismo. digamos esto que tú estás diciendo acá, esto es decir lo mismo que es lo mismo que está arriba, lo único que cambia es la estructura, en vez de decir de di, estamos diciendo di es o el di este di simplemente es un conector una especie de conector que se utiliza con algunos verbos como el verbo soy, le make, du should make an, la, smack qué más din, le make du, smack se puede utilizar con algunos verbos para decir, digamos, yo escuché esto, ¿cierto? yo escuché o yo entendí esto, an, la, smack con el verbo entender también se puede utilizar en algunos casos entonces digamos es lo mismo, en este caso es lo mismo sino que es como una forma más corta el de di bueno, vamos entonces a hacerlo como digamos, esto sería de forma directa el estilo directo pero estamos trabajando entonces estilo indirecto indirecto entonces, ¿cómo sería en este caso? öğretmen öğrencilere sınavı öğrencilere öğrenciler kim? onlar değil mi? ellos çalışmalar çalışmalar recordemos a quien le está diciendo esto en este caso a los estudiantes y los estudiantes son ellos, ¿cierto? por lo tanto utilizaríamos el posesivo de ellos ¿cierto? çalışmalar ¿cierto? çalışmalar söyledi ¿cierto? öğrencilere recordemos eso ¿vale? tamam vamos con otro entonces este que lo haga Paula ¿cómo sería esto? espera vuelvo y miro dale no pasa nada es lo mismo digamos arriba tienes el soplete arriba tienes la copia no, no sé Fabián dale, dale en vez de utilizar el sufijo de dirección utilizarías el sufijo de origen con el istemek ok entonces öğrencilere 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 leer ¿cómo sería Paula? den den y lo mismo creo sí dilo es nava nava shalishmalar inni soy latin hayır shalishmalar inni istedi ah ok sí recordemos con el verbo con el verbo istemek ¿cierto? en el verbo istemek se utiliza el de origen con el verbo seilemek se utiliza el de dirección eso es importante bueno muy bien entonces vamos a ver vamos a continuar por ejemplo este caso de aquí arkashim kardashime vizimle sinemayagel dedi entonces mi amigo le dijo a mi hermano o a mi hermana perdón ven con nosotros perdón voy a apagar los micrófonos los micrófonos porque hay alguien bueno no sé alguien tenía prendido el televisor o algo en fin entonces arkashim kardashime vizimle sinemayagel dedi entonces ¿cómo trabajaríamos esto? ¿cómo lo entenderíamos? perdón quizás puedo hacerlo claro que sí ok arkashim kardes 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 vizimle no jair jair ¿qué pongo entonces ahí? mira arkashim kim ¿quién es mi amigo? mi amiga vizimle arkashim mi amigo o mi amiga es él o ella ¿cierto? ajá ¿cierto? y él o ella dijo que fuera ¿con quiénes? al cine ¿al cine con quiénes? ahí sí no nosotros ok con nosotros entonces ahí sí me quedé me quedé bueno sí se podría decir con nosotros o también se podría decir con ellos on la 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 visible on la la puede ser uno puede ser el otro depende del caso si hemos por ejemplo yo soy el que está diciendo eso ¿cierto? yo soy el que está firmando esto entonces estoy diciendo estoy diciendo lo que dijo mi hermano ¿cierto? y yo también me vi involucrado en ese visim ¿cierto? pero si yo no estaba involucrado en ese visim yo digo on la la bueno entonces ok entonces sería visimle en este caso estoy involucrado visimle cinemaya ¿quién es mi hermano? ¿qué papel cumple mi hermano? ¿es primera segunda o tercera persona? tercera persona tercera persona entonces ¿qué utilizaríamos? ¿Gel? ¿Gel Gelme Gelme me Gelme sí ah ok ok porque es tercera persona ok Gelme sí Gelme sí soy lady soy lady oh eso se me costó Gelme sí me por eso es que debemos ponerle cuidado al papel de cada uno miremos quiénes son los interlocutores aquí ¿cierto? entonces y Arka Shem seguimos Arka Shem Arka Shem Kardeshime ¿quién quiere continuar con este pero ya con el verbo Isteme perdón Kardeshim con el verbo Isteme bien igual ¿verdad? bueno inténtalo tú Carla ok Arkadashin Kardeshim Kardeshim Bisin Le acuérdate que estás utilizando el verbo Isteme ok entonces sería Kindén Kardeshim den Kardeshim den Entonces ¿qué diríamos? Kindén Cine Mare Visible o Onlarla de acuerdo al caso ¿cierto? Cinemaya 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 Gelmesini y Stedin Muy bien Salió entonces por eso estamos practicando esto creo que con la práctica de esto vamos a entender mucho mejor lo que hemos estado trabajando en la reunión anterior entonces ahorita ya que dominen esto van a captar mejor la idea del caso anterior bueno porque es un poco complejo pero es simplemente acostumbrarse a ello vamos aquí doctor hasta allá y la sladene günde y kikes kulan le dijo doctor le dijo el doctor o el médico le dijo al paciente utiliza o bebe o toma utiliza dos veces al día tus medicinas le dijo ¿cierto? me dijo utiliza dos veces al día sus medicinas entonces ¿quién quiere participar esta vez? ¿quién quiere utilizar el verbo seilemec con el verbo seilemec? ¿quién? ¿mi papá? vamos a ver mi papá sería doctor doctor hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá ieglarini ¿Cuándo 2 veces hayanmemi? ¿Cuándo 2 veces hayanmemi? Recuerde, papito, que esta parte de acá, hasta allá, ¿cierto? Hasta el paciente. El paciente es primera, segunda o tercera persona. Segunda persona. Tercera persona. ¿Tercera persona? Sí, tercera persona, porque la primera persona soy yo o somos nosotros. La segunda persona eres tú o es usted, ¿cierto? O ustedes o vosotros, ¿cierto? ¿Cuándo 1, Calmasí? ¿Cuándo 2, Calmasí? Exacto. ¿Cuándo 3, Calmasí? ¿Cuándo 3, Calmasí? Soyledi. Janganasí. Bueno, este sería un caso. Bueno, sería con el verbo Suelen Y el otro día Exacto, muy bien ¿Cómo sería el otro? Hasta ya Dan Hasta es paciente o enfermo Y la clarine Y la clarine Gunde Iquique Gunde Iquique Se debería conocer Tercera persona Julián Massinis Julián Massene Massinis Massinis Iste Sí Iste 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 Muy bien Entonces, es lo mismo Entonces, si se dan cuenta Es lo mismo Simplemente que cambia Y vamos a poner el verbo Iste Lo que les digo El El caso Ya no es caso de De dirección O caso dativo Sino que es caso De origen Bueno, vamos aquí Alguien más que participe En este caso Chujuk 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 Yemeini Ye Dedi Dime, Francisco Sí, puedo Voy a intentarlo Claro que sí Gracias Chujuk Chujuk Yemeini 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 Yste Yste Tal cual Exacto Está muy bien Perfecto Gracias Con gusto Entonces, recordemos Chuj Entonces, el niño ¿Cierto? O la niña Aunque generalmente A las niñas Les decimos Es Entonces El niño Le dijo Al pájaro O al ave Come Tu comida ¿Cierto? Pero en este caso Dice El niño Le dijo Al pájaro Que se coma Su comida ¿Cierto? Que se coma Su comida Recordemos eso O aquí Chujuk Chujuk Yemeini 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 Yste O sea El niño Le pidió Al pájaro ¿Cierto? O al ave Que se coma Su comida O El niño Quería Que el pájaro Comiese Su comida Como lo digan Ustedes Realmente Acuérdense Que el verbo Ystemex Significa Querer O pedir Bueno Fabián Una Una Un punto ahí De Una aclaración O una duda Que tengo ahí La segunda Oración Donde se aplica El Dan Den Tan Den En ese ejemplo Que hicimos Que hice Se puede Traducir como Un Que El pájaro Que Si También Quería Que Acuérdense Que ese Tan Realmente Es un Tufijo De origen Entonces Realmente Muchas veces No podemos Ponernos A traducir Literalmente Entonces En el caso Del verbo Istemeik Istemeik Como siempre El verbo Istemeik Tiene un verbo Un lugar De origen De donde Quiere Que algo Se realice O que Aparezca algo O que algo Surja No sé De donde Quiere algo De donde Tiene siempre Un punto De origen Cierto Y También Tiene Algo Que quiere El verbo Quiere También Tiene Un objeto Bueno Entonces En este Caso ¿Cuál Es el Objeto? El objeto Es El Isim Feel Cierto El Verbo El sustantivo Verbal Comer Cierto Su comer O Que Como Bueno Bueno Vale Gracias Entonces Vamos con otra persona ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más? No se preocupen Si hoy se equivoca Sí Y a los que no han participado Por ejemplo Guillermina Guillermina ¿Estás ahí? Sí estoy Pero estoy Súper Preciada Dale No te preocupes Nosotras Nosotras Te ubicamos Esperamos Un poquito Dale Entonces Dale Inténtalo Bash Bakan Bash Bakan Bash Bakan Bash Bash Me Ler Né Bash Me Ler Né Un Partido Leri O Verme Verme Sin Né Verme Lerini Sí Verme Bueno, ahorita que hemos, con la participación de Guillermina, algo que dijo ella, vermesini o vermelerini, ambas situaciones son correctas, pero la más correcta es utilizar el plural, el posesivo en forma plural. Eso es lo que, vermesini también es correcto, está bien, y se los digo, pero pues lo más recomendable es utilizar el plural, ¿por qué? Porque entonces generaría pronto confusión, ¿quién fue el que dijo y para quién? Entonces, Bash Bakan, ¿cierto? Bash Bakan es el presidente, o es el primer ministro, también se llama, Bash Bakan. Bash Bakan, Sechmen, Sechmen son los electores, ¿cierto? Los electores, ¿cierto? Sechmen, party, para los que no saben la palabra party, tiene doble significado. Uno es fiesta y el otro es partido. Cuando estoy hablando de partido, es partido político. Bueno, hoy vermek significa votar, ¿cierto? Hoy vermek, votar. Hoy vermek. Entonces, Bash Bakan, Sechmen, derine, kutu partilere, oi vermein, dedi, el presidente le dijo a los electores, no le den el voto o no voten por partidos malos. Bueno, eso es un ejemplo. Bueno. Una consulta. Claro. Porque acá en Vermelerini no se pondría, ¿por qué no adjuntas Verme... 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 Ajá. Tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón, ahorita me acabo de dar cuenta. Sí, Verme... 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 Debía decir, ¿por qué? Porque esto es un, digamos, es no voten, ¿cierto? Está diciendo que no, que no lo haga. Verme... Que no lo hagan. No les den voto. ¿Bien? Y otra consulta. Y eso, y no puedes poner ahí el... El mediciní. Se puede colocar, pero lo más adecuado es no colocarlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una... Aquí tenemos el... Este personaje que es... Es tercera persona también, pero es singular. Y este es plural. Entonces podría generar confusión en el... ¿Cómo se dice? En el... En el auditor. Quien lo escucha, o quien le va a terminar confundiéndose. Por eso la forma más adecuada es utilizar los posesivos de acuerdo, al, digamos, al caso que corresponda. En este caso, el posesivo sería con respecto a este, porque la orden, ¿cierto? La orden va dirigida hacia estas personas, a los electores. Eso en un plural, ¿vale? Ok. Eso es como... Cuando pase esto, entonces, ¿esta es una regla? Sí. Es lo más adecuado, digamos. Se puede, pero lo más adecuado es hacer esto. Tenemos que utilizar el posesivo de acuerdo al caso que corresponda. Bueno. Y tienes toda la razón. Sí. Se me había olvidado... Se me había olvidado la negación. No, no se preocupe. Gracias. Vale, con gusto. Entonces, ¿quién quiere hacer entonces con el verbo isteme? ¿Yo? Sí. ¿Vasbakan? 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 ¿Se me lenden? Muy bien. Correcto. Gracias. Entonces, sí, muy bien. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, aquí hay algo importante también que ustedes deben resaltar. Y que ahorita creo que fue Marta quien dijo. En este caso, ¿cierto? Acuérdense, Sechmen es selector. Sechmen leer serían los selectores. Pero Sechmen leer serían los selectores de él o de ella, ¿cierto? O de ellos o de ellas. En este caso, ¿a quién le dijo el presidente? A sus electores. Indirectamente está diciendo, le dijo a sus electores. No voten por partidos malos. Bueno. Sí. Les aclaro eso. Y lo notaste. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces vamos aquí con otro caso. Vamos con alguien. ¿Quién más que no haya participado? María Isabel, ¿has participado? No, Fabián, pero estoy muy perdidísima. No te preocupes. Nosotros te ubicamos. No te preocupes. Ya sé. Primero, entonces vamos con este caso. Traffic Policy, el policía de tránsito. Yaya significa transeúnte o peatón. Entonces, Traffic Policy, Yaya Lara Yashil Ischita Getchmen. El policía de tránsito le dijo a los Peatones. A los peatones. A los peatones que no pasen en luz verde. Seguramente está fallando el semáforo. Aunque bueno, no sería lógico que dijera que no pasase en luz verde. A menos que el semáforo esté dañado. Bueno, en este caso el semáforo seguramente está dañado. Pero bueno, vamos a asumir que el semáforo no está dañado. Entonces diríamos, No pasen, no pasen la luz roja. No pasen cuando la luz roja, la luz esté en rojo. Algo así. Bueno, Traffic, Policía, Policía, Yaya Lara Dan, Yaya Lara, Yaya Lara, Kirmisi, Y Trami, Ischikta, Ch медín, Getschme, Getschmein, Getschme, Me, Getschme, me, el policía, los transsegúntes, leer. leer leer soy soy lady soy lady muy bien a ver la otra trafic si yayalara yayalara si kirmesi en este caso ya 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 dan kirmesi ishikta ishikta hekme melirini ish ish ishtim ishtimi ishtedi ishtedi entonces en este caso el policía de tránsito le pidió a los transeúntes que no pasaran la luz roja cuando estuviesen luz roja vamos con este otro caso este otro ejemplo ay perdón esto ya ya lo habíamos dicho vamos a hacer nuestros propios ejemplos alguien quiere inventarse un ejemplo o me lo invento yo y va a ser mejor ventejos vale vamos a hacer un ejemplo algo muy normal que ocurre en casa por ejemplo annem bana od o odan 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 temizle odan temizle odan 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 temizle Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién quiere participar en este caso? 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 Vamos a ver a alguien que no haya participado. Graciela. Graciela. Sí, sí. Dale, intenta. Me conecté recién, me conecté recién, no pude conectarme antes, pero bueno. Vale, lo hacemos juntos, no te preocupes. Bueno, entonces acá sería, yo tendría que decir, yo tendría que decir, a ver. Y si, yo tendría que decir, yo tendría que decir, a ver, si, ben, sana, araba, araba, ya, araba, no, araba, ya, araba, no, araba, no, araba, no, araba, no. Y Yika Yikane Yikamane 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 Söyledi Söyledim Ben söyledim Söyledim O sea que en vez de digo es Söyledim En vez de dedim Söyledim Es que Este dedim es die Söyledim Claro Sino que es una forma corta Bien, gracias Con gusto Ahora ¿Cómo sería el otro caso? Ben ¿Cierto? Senden Aravane Claro Yikamane Söyledim ¿Ok? ¿Recuerden esto? ¿Cierto? Y no va Izedim Izedim Perdón Muy bien Izedim Muy bien Qué bueno que se hayan dado cuenta Entonces Recuerden 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 Entonces ¿A quién se le dijo? ¿Cierto? ¿A quién se le dijo? ¿Y quién es el que dice? Recuerden Recuerden también eso ¿Quién es el que dice? Javier Sí, claro Dime Perdón ¿Y el de Anem O cualquier verbo? En este caso Estamos utilizando El tiempo pasado ¿Cierto? Estamos Utilizando El tiempo pasado Entonces Recordemos Ben Izedim Ben Söyledim Sen Izedim Sen Söyledim O Izedim O Söyledim Biz Izedim Biz Söyledim O Sis Izedim On Sis Söyledim Ondar Izedim Ondar Söyledim ¿Cierto? Sí Eso es lo que hemos recordado ¿Cómo es la conjugación? ¿Cómo es la conjugación? Sí, 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 sí ¿Vale? Gracias Con gusto Pero lo digo es porque Algunos se les ha olvidado También las conjugaciones No, está perfecto Perfecto Vale, perfecto Entonces vamos a continuar ¿Vale? Vamos a continuar Vamos a continuar Voy a borrar esto Hagamos otra oración Otras oraciones Por ejemplo Sen Vana 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 Vak Vak Deding Sen Vana Vak Deding Sen Vana Vana Vak Deding ¿Cómo ¿Cómo la traduciríamos? ¿Cómo la convertiríamos? ¿Quién quiere participar? Voy a enviar nombres. Victoria. Victoria, por favor, colabóranos en esta oportunidad. Victoria, tienes el micrófono apagado. Bueno, creo que Victoria no está presente. Entonces, vamos con otra persona. Vamos con Paula. Paula, por favor. Ok, sen bana. Sen bana. Ahí se bana. Entonces sería sana. Bakmani. Sen bana sana bakma. Bakman me. Soy le. Soy le din. Soy le din. ¿Cierto? Sen bana sana bakman me soy le din. Aquí simplemente lo dice para jugar con las palabras, ¿bueno? Entonces, otra vez. En este caso, con el verbo isteme, ¿cómo sería? Sen. Paula. Sen. Bana. Venden. O venden. Venden. Sana bakma. Mi. y steady. 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 ¿Cierto? Muy bien. Fácil, ¿no? Estamos jugando con ese tipo de casos. Por ejemplo. Ven. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿a quién? Ven. Ven. O Luma, por ejemplo. O Luma. Ven. O Luma. Por ejemplo. O Luma. Ne diyebilirim. Yeme. No. Yeme. No. Otra cosa. Çorba. Çorban. İç. Çorbanı iç. Diye. Söyledim. Ven. O Luma. Çorbanı iç. Diye. Söyledim. Yo le dije a mi hijo. Bebe tu sopa. ¿Cierto? Yo le dije a mi hijo. Bebe tu sopa. Entonces, ¿quién quiere, digamos, participar? ¿Quién quiere hacer ese ejercicio? Cualquier? Nos pueden repetir, no pasa nada. Bueno, Francisco, por ejemplo. Sí, yo. Gracias. Dale. Ven, oluma. Oluma. Chorba. Chorba. Porque vemos en este caso, mi hijo es tercera persona, por eso la sopa es de él, ¿cierto? Su sopa. En este caso es, bebe tu sopa. En este caso es. Sí, es correcto. Entonces en este caso ya es tercera persona. It's messy. It's messy. Soy lady. Soy lady. Muy bien. Bueno, vamos con este otro caso, Francisco. Con is the make. Sí. Ven. Olumdan. 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 Chorbasan. Chorbasan. Chichmesini. 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 Chichstedin. Muy bien. Muy bien. Vamos con otro caso. ¿Cierto? Vamos con otro caso. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo. Chichmesini. 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 Dese, geç kalmayın, söyleyin. O, dedin. O, no, mejor dediniz. Sí, sí, pero en gilerinize. Dese, geç kalmayın, dediniz. Entonces, usted le dijo a sus estudiantes que no lleguen tarde. Le dijo a sus estudiantes que no lleguen tarde. Entonces, ¿quién quiere participar en este caso? ¿Quién quiere participar? ¿Marta? No, me voy a atrever, me voy a atrever, pero. ¿Vale? Vale. Uy, no, es que es muy difícil. No. ¿Sis? Sí. Oren y lerinize. Oren y lerinize. Derse, 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 ee, geç. ¿Deç? Kalmami. Kalmama. Kalmama. Ah, kalmama negativo. Kalmama negativo. Kalmama negativo. Soyledi. Soyledi. Soylediniz. Soylediniz. Porque es, siz, siz yaptınız. Siz söylediniz. Siz, 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 siz. Bueno. Muy bien. Siz, den. Siz, siz, siz. Siz, siz. Ah, siz. Orenji, orenji, den. Orenji. 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 Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, oye. Porque el profesor dijo, el profesor dijo, denme su tarea, ¿cierto? Ustedes, denme su tarea, ¿cierto? En este caso, el profesor nos dijo que le diéramos, que nosotros le diéramos nuestra tarea, ¿cierto? Entonces, vamos aquí. ¿Cómo sería este, papi? Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, oye. ¿Cierto? Muy bien. Hay que practicar. Bastante. Esto se domina a punta de práctica. Por ejemplo, vamos con otro caso. Vamos con, por ejemplo, un ejemplo que podríamos decir. Por ejemplo, yo tengo eso acá en una página del libro y hay unas que no pude, o sea, prácticamente no las pude resolver, las podemos resolver. Claro que sí, dime, díctamela. Por ejemplo, Hakan, Sise, y entre comillas, Sigara, Ishmaelí, Mirakul. Cierra comillas, Sidedi. Muy bien. Hagamos ese. Muy bien, esta es muy sencillo. Vale, entonces, ¿cómo sería? Entonces, inténtalo. Vuelve a decirlo, pero entonces ya con Sidedi. Ya pasaron. Vale. Entonces, ¿cómo sería? Hakan. Hakan. Sise. Es, 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 esme, esme, mi? Esme, ¿y me? Esme, ¿y me? Esme, sí. Ah, sí, sí. E, birak, mi, mi? Birak, mi? Man, ¿sü? Birak, man, ¿sü? Ahora sí. ¿Cómo sería entonces con el verbo Istemec? Istemec. 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 Muy bien. Cigara. Istemec. Muy bien. Istemec. 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 Gracias. Porque fue el profesor quien quiso. El profesor es una tercera persona en singular, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es Istemec. Muy bien. Vamos a hacer otro caso. Navanda, ¿tienes otro ejemplo ahí? Sí, sí. Vale. Indicámelo, por favor. Sen. Sen. Metiné. Metiné. Metin. Comilla arriba. Ah, Metin, Metiné. Es un nombre, sí, también. Metin. Metiné. Y entre comillas. Y entre comillas. Dersten. Buscando la comilla aquí. Metiné. Eh. Dersten. Sonra. Custuzpanee. Git. Git. Custuzpanee. Custuzpanee. Git. Git. Dedín. Git. Dedín. Dedín. Bueno, por ejemplo... ¿Por qué dice Dedín? Dedín. Sí, Dedín. Sí. Bueno, entonces, hagamos este ejemplo. ¿Alguien más? Por ejemplo, ¿quién, quién, quién, quién? Carla. Carla, por favor. Perdido. Dale, no te preocupes. Vamos a intentar. Sen. Sen. Estoy perdida con los pronombres. Ahí es donde me preocupes. Sen. Metiné. 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 Ajá. Eh, dersten, 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 ahá, dersten, 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 sonra. Hmm, ¿qué tú planeje? Gitmi, 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 ne, gitmi, gitmi, sí. Git. Gitmi. Metiné. ¿Quién es Metiné? Gitmetín. Él. Él, ¿cierto? O. Entonces sería, gitmet. Ay, ahí es donde me pierdo. Gitme, sí. Ah, ok. Sí, ahí es donde. Acuérdate, es el posesivo de tercera persona. Por eso hay que practicar los posesivos bastante. Bueno. Sí, bien. Eh, eso es una parte que tengo mal. Ok. Gitmesí, eh, soy ledí. Gitmesine. Ok. Gitmesine. Ah, perdón, gitmesini, perdón, gitmesini. Gitmesini. Ajá. Soy ledí. Soy ledí. Soy ledí. Sí, eso sí lo entendí perfectamente. Sí. Pero estoy, donde estoy mal es, este, cuando hay que cambiar por terceras personas o segundas. Ok, la otra es sen. Sen. Metiné. Metin den. Ay, sí, sí, perdón. Metin den. Ajá. Metin den. Dersten. Dersten. Sonra. Sonra. Kutu planeye. Kutu planeye. Ah, eh, ¿qué? Gitmesini. Gitmesini. Eh, istedien. Estedien. Istedien. Muy bien. Está bien, ¿no? Ok. Sí, eso tengo que estudiarlo. Sorry. Sí, no, no pasa nada. Pero el concepto está perfecto, sí lo entendí. Vale, me alegra. Esa es la idea. Desde que entiendan el concepto, el resto solamente es práctico. Por ejemplo, un caso. Joya. Por ejemplo. Eh, joya. Joya o eretmen. Eretmenimis. Eretmenimis. Ise. Ay, pero eretmenimis. Eretmenimis. Ahora sí. Eretmenimis. Ise. Eretmenimis. 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 O también podemos decir Dedi, da igual Dedi Entonces, ¿cómo sería el caso aquí presente? ¿Cómo lo diríamos? O por ejemplo, no Dedi Dior En presente, déjámoslo en presente También funciona igual Bueno, Dior Entonces, nuestro profesor nos dijo Nos está diciendo Nuestro profesor nos está diciendo Cierren las ventanas Eso es lo que está diciendo Bueno, ahora vamos a convertirlo a Nuestro profesor nos está diciendo Que cerremos las ventanas Entonces ¿Quién quiere participar? Indira Indira, por favor ¿Estás ahí? Sí Vamos a ver si doy Vamos a ver Oretmeninis Oretmeninis Oretmenin Pise 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 Penge 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 Pasa Mis 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 Soy Lady Soy Luior Soy Sigue siendo la misma Ah, sí, porque es presente, sí, es presente. Es lo mismo, es presente. Sí, sí, es presente, sí. Solamente les puse esas caritas. Sí, 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 es presente. Sí, así es. Es lo mismo. Sí. Es para que ustedes se acostumbren a que no solamente les va a hacer eso en un tiempo, ocurre en todos los tiempos. Pueden decirlo en pasado, en presente o futuro, de acuerdo al caso, claro está. Bueno. Entonces. O sea, la otra, ¿sería qué? Oretmenimis, bizden. Oretmenimis, bizden. Bizden. Penyereleri. Kapazmamice. Is, is, ¿qué te mentico? Is, is, tiyor. Muy bien. Por ejemplo, en una conversación. Por ejemplo, en una conversación. Por ejemplo. Esto es una conversación. Ebe. Por ejemplo. Ebe. Gelme. 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 ¿Por qué? No quiero ir a casa, no quiero venir a casa, no quiero arribar a casa. ¿Por qué? Porque mi papá me pedirá que llegue las flores. Por ejemplo. No quiere ir a arreglar las flores. Seguramente a esa hora que llega, pues llegan normalmente las flores. Entonces su padre le pedirá que llegue las flores. Es un ejemplo. Entonces no solamente se utiliza con pasado. Se los estoy dando así como ejemplo para que entiendan que no solamente se utiliza en pasado. Se podría decir se iste yek o se iste yek también. Ambas serán válidas. Pueden ser válidas. Entonces venden. También pueden decir venden. Y digamos. A veces uno cuando está hablando en turco omite este venden. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está aquí presente de quién querrá eso. Querrá de mí eso. Entonces, muchas veces cuando hablamos en turco, a veces omitimos esto, el venden. Se lo digo porque seguramente muchas veces lo verán. Bueno. Entonces para que vayan acostumbrándose a ello. Por ejemplo. Por ejemplo. Ané. 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 Cárdez. Verán. Oud. 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 Aba. Ané. 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 ¿Qué dice la mamá? Por ejemplo, Marketen Marketen Bir Su Alabilismicin Alabilismicin Olum A ese dice eso Marketen Bir su Alabilismicin Olum O bir No Digamos que bir Litre Su Alabilismicin La mamá Entonces la mamá ¿Cierto? Puedes traer Puedes comprar Del mercado Del supermercado Un Un litro de leche O dejemos Olum Aquí atrás Da igual Entonces dice El hijo Está seguramente Está al lado En este caso Está al lado Del papá Entonces le dice Al papá Babam Babam Annen Annen Nenedi ¿Qué dijo mamá? ¿Cierto? Annen Nenedi Annen Annen Entonces ¿Qué dirá? ¿Qué diremos aquí? Annen Sana O senden ¿Cuál quieren usar? Bien Cualquiera de los dos Dígan uno Sana 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 Marqueten Bir Litre Sud Almane Almane Y entonces Así se utilizaría En un caso real Annen Sana Marqueten Bir Litre Sud Almane Soy Ledi Eso sería Un caso real Aunque claro Algunos hablan Más despacio Annen Sana Marqueten Bir Litre Sud Almane Est Almane Perdón Senden Senden Marqueten Bir Litre Sud Almane Est Sería Con el Liste Mek Bueno Ya hemos entendido esto Hemos captado la idea Sí Perfectamente Vale Entonces ¿Cuál es la tarea de ustedes? Ponerse a practicar Hemos mirar los libros En los libros hay muchos ejemplos También les recomiendo Que miren los videos De Juno Semre Y hay otra gente Que también comparte sus videos Los cuales ustedes pueden practicar También que ustedes Hagan sus propios ejercicios Inventen La idea es esa Hemos que jueguen Jueguen Con los diferentes casos Con los diferentes sujetos Y así ustedes van A mirar este tema Realmente esto es algo Muy muy fácil ¿Pero qué se requiere? Se requiere que ustedes Recuerden por ejemplo Lo que son los casos posesivos ¿Cierto? Sí Entonces si ustedes no se acuerdan De los casos Posesivos ¿En qué video Estaban los casos posesivos? Yo estoy por el 4 Y todavía no he llegado a ellos Creo que está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Mi canal estará en algún lugar Estaba digamos como en ALEB YELIC 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 Reunión 6 Yo creo que es la reunión 6 Sí Ah muchas gracias Voy a revisarlo Sí creo que es la reunión 6 El repaso 6 Ahí estaba Ahí había explicado Básicamente Cómo ocurría Los casos posesivos Sí El repaso número 6 Bueno Gracias Entonces Repaso 6 Ese se llama YELIC 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 ¿Cierto? Entonces ahí Ahí eso está Tiene tres partes Y ustedes Ustedes lo encuentran así Grupo básico A1 A2 Así ustedes pueden encontrar eso El repaso 6 Y básicamente Si ustedes quieren recordar Digamos Cómo es que Convertimos estos verbos En YSIN FIL Pues Ver el capítulo anterior Y ahí en el capítulo anterior En el Repaso 45 Ahí expliquemos Por encima Más o menos Cómo es que funciona esto ¿Por qué? Porque pues Hemos Todo viene encadenado Entonces Es importante Para que ustedes Entiendan esto ¿Vale? Perfecto Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A vos Es un placer Entonces Nos estaremos bien De pronto Yo creo que Este viernes Y yo no viajo Bueno Muy bien Bueno Debes aviso Bueno Entonces Muchísimas gracias Muchas gracias Y descansa Javier Y Dios te bendiga Hasta pronto Bye 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 Gracias Muchas gracias Un gusto Muchas noches Muchas noches Gracias Saludos Chau 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 chau